Para poder diferenciar síntomas causados por deficiencias nutrimentales de otros síntomas causados por factores como plagas y enfermedades, problemas fisiológicos, quemaduras por herbicidas, es importante considerar que los síntomas de deficiencias nutrimentales se van a presentar como síntomas simétricos, es decir, si en una misma hoja se presenta necrosis marginal, del otro lado de la hoja ocurriría lo mismo. Así también, los síntomas de deficiencia ocurren en un mismo órgano, en una misma posición y en una misma edad de la planta. También es importante considerar que estos síntomas de deficiencias se presentan de acuerdo a la movilidad de los nutrimentos. Ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos que generalmente los macronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio se presentan en hojas maduras, mientras que los micronutrientes como calcio, boro, hierro y zinc se presentan en hojas jóvenes. Sin embargo, hay micronutrientes y macronutrientes que tienen una movilidad intermedia o variable, ejemplo, manganeso, molibdeno, azufre y cobre. Es decir, estos pueden presentarse en hojas jóvenes y en hojas recientemente maduras. El diagnóstico visual es una de las primeras herramientas de fácil acceso en el campo para poder diagnosticar el estado nutrimental de nuestros cultivos. Sin embargo, hay que tomarlo con reserva debido a que tiene ciertas limitaciones. Por ello, es muy importante conocer y estar familiarizado con nuestro cultivo. Aquí les presento algunas tablas para poder ayudarnos en la identificación de algunos síntomas de deficiencia nutrimental, que son tablas un tanto generales, se aplica para cualquier cultivo básicamente. Tenemos aquí una tabla presentada o una tabla desarrollada por la Universidad de Michigan y en donde nosotros podemos observar que nos manifiesta o nos presenta dos tipos de hojas, hojas maduras y hojas jóvenes. En el caso de hojas maduras, ejemplo, nos menciona, ¿tenemos necrosis de los bordes de hojas? Si tenemos necrosis de bordes de hojas, entonces deficiencia de potasio. Si llegamos a tener clorosis en las hojas maduras, luego nos llega a preguntar si tenemos clorosis intervenal o una clorosis uniforme. Si es una clorosis intervenal, entonces es deficiencia de magnesio. Si es una clorosis uniforme en la hoja, puede presentar floración temprana o abscisión de hojas o en su caso follaje verde intenso. Cuando hay una floración temprana y abscisión de hojas, es deficiencia de nitrógeno. Y cuando hay un follaje verde intenso, en ocasiones con color púrpura y pocas raíces, es deficiencia de fósforo. Nos da la opción también esta clave de que si las hojas jóvenes son afectadas por un enrollamiento o necrosis o si las hojas jóvenes son distorsionadas y necróticas o si presentan clorosis. Y de acuerdo a esto, nos va guiando para poder predecir o poder conocer la deficiencia del nutriente en cuestión. Aquí igual presento otra clave presentada por este autor en 2018, en donde hace lo mismo, hace una clasificación de hojas superiores, hojas inferiores, hojas superiores igual a hojas jóvenes, hojas inferiores, hojas maduras y ya nos va guiando también. Eso sería todo. Si les gustó, amigos de AgroCultivos TV, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube AgroCultivos TV, fortaleciendo el campo.